Amigos de AZ Game, bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal. Estamos en FIFA 21, continuamos de la mano de Leicester. Perdón que estos días no estuve trayendo la carrera, el modo carrera, la serie, como quieran llamarlo. Unos días no pude grabar, después cuando pude grabar le di un poquito más de prioridad a P6 con Atlas, pero acá estamos. Le vamos a seguir metiendo, no se preocupen que le vamos a dar un cierre a esta serie. No es que la voy a dejar hacer a nada, le vamos a dar un cierre. La quiero hacer express, como ya les digo, para poder arrancar algo con Argentina, o sea, con un equipo de Argentina. Por cierto, aclaro dos cosas de entrada. Si escuchan ruidos como chispayos es que tengo prendido el fogón de casa, es un fogón que hace frío. Y si me ven medio amarillito es justamente también por el fogón, en el 2.0. Bueno, cuartos de final de Carabao Cup, no lo dije, pero acá estamos. Cuartos de final de Carabao Cup frente al Leeds United, el Leeds del loco Bielsa. Así que vamos a ver qué se puede hacer en este partido. Hace bastantes días que no jugó FIFA, así que bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Y bueno, vamos. Un buen like, sí, como siempre digo, se agradece también un montón. La serie, la verdad que bueno, lo que es Europa no es tan... ¡Epa! ¡Epa, epa, epa! La serie, obviamente, me gusta más todo lo que subimos al canal de lo que es fútbol argentino. Más que nada Primera División, Superliga y todo eso. Pero también me gusta darle el toque europeo al canal. Y acá estamos con el Leicester. Pero creo que después de esto, por una cuestión de apoyo, seguramente haga algo con algún equipo de Argentina. ¡Ay, la mosca, qué pesada! ¿Qué pasó? ¡Epa! ¡Che, se me pegó una congelada! Marca cañón. Che, lo que está pegando el Leeds. Lo que está pegando el Leeds. Una de patada atrás. No alcancé a pararla. Quise rebotar y ya. Buscó barrer y sacarla, pero se lleva puesto el pie. A ver, che. Uh, esta puede ser muy buena, ¿eh? ¡No! Lo que me sacó el arquero. Lo que me sacó Casillas. Buen tiro libre de Madison, ¿eh? Muy buen tiro libre. Che, lindo comienzo, ¿eh? Lindo comienzo de partido. Ah, por cierto. Está Varela, ¿eh? Por decisión personal está Varela. No es que Didi estaba cansado o algo. Sino que tenemos a Telemans y Varela. Porque le quiero dar el minuto porque me está gustando el presente que tiene. Y, eh, nada. Decidí ponerlo. Ojo con esta. A presionar. No lo va a levantar, va a enganchar. Conozco el juego. Lo conozco, lo conozco. ¿Nuestra, no? Yo no toqué nada. Eh, ¿cómo? Si yo no apreté nada. Ok. Ojo con esta. Tengo un tiro. Bien, ponerme. Ah. Bien, siete rebotes. Perfecto, perfecto. Salimos acá. Salimos tranquilo con Evans. No está Sojunku tampoco. Por cansancio. Así que salimos tocando tranquilitos de abajo. Después tenemos partido frente al Chelsea, ¿eh? Por la Premier. Partido clave porque estamos ahí muy parejos, peleando mano a mano. Por una clasificación a la Champions. Qué duro. ¿Por qué tarda tanto en cobrar offside? Tardón de eternidad. Uy, qué linda jugada. Anda. Bardi. Ay, no me pasó nunca. Por afuera era buena. Buen toqueteo. Leicester querido. Varelita. Ay, tiene mucha llegada Varelita. Está con mucha llegada. Se la banca. Se la banca, Alan. Arriba Fofana. Tranquilo, Bardi. Sí, te vi picarme, pero voy a hacer esto. Tillemans. Tillemans. Oh, no. La segunda tremenda que me saca Casillas, por favor. Bien Tillemans, ¿eh? Linda bomba, linda zurda. Cachetazo a una mano de Casillas. Y córner. Arriba. Está muy, muy firme Casillas, ¿eh? Neto. Bueno. Esa barrerita, ojo. Por acá. Me dio. Pegar como viene. Rebote. ¡No! Pero era gol. Cubró penal por mano. Pero era gol de Bardi. Qué polémico lo que acaba de pasar. ¿Qué acaba de pasar? Claro, sí le pegan la mano. Pero era gol de Bardi. Ay, bueno. El mismo Bardi se... No, Madison no. Vamos con Bardi. Vamos con Bardi. Bueno, lo de Casillas, chicos. Lo de Casillas no está siendo normal, ¿eh? Che, pero me cagaron. Me metieron la manito, ¿eh? Por aquí fuera. Por ahí me dio. Que se viene una ocasión. No, bueno. No, bueno. ¿Qué es un robot, Casillas? Por casualidad. ¿Qué carajos? Podemos pedir primer palo. Arriba. ¡Tali! No, bueno. No, bueno. Acaba de fallar. Este muchacho es increíble, Mario Alberto. ¿Qué está pasando? No, 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 no. Se lo recontra comió recién. Uy, mirá vos el pase que le metió. Bien fofana. Y desde el punto penal, Mario, la ocasión para darle ventaja a su equipo. Había sido tan clara la falta que el árbitro no se podía equivocar. A ver quién lo patea. Es penal, pero solo le ha sacado la amarilla. Bueno, por lo menos eso es lo que han ganado. No han perdido el hombre, pero sí tienen un penal en contra. No sé qué decir. Estoy sin palabras con este juego. No, no, estoy sin palabras con este juego, chicos. No sé cómo seguir, no sé qué hacer. O sea, no. No. No sé. No sé qué hacer. No sé qué decir, la verdad. ¡Epa! No, bueno. Es una locura esta, ¿eh? Qué bárbaro. Todo lo que pasó en un tiempo, chicos. Ni corte voy a hacer en este primer tiempo, porque... Es imperdible cada segundo de lo que se ha jugado en este primer tiempo. No puedo creer nada. Nada puedo creer de lo... No puedo creer. El pena que acaban de cobrar. Qué bien, ¿eh? Qué bien, Tileman. Dale, Bardi. Dale, Bardi. Gol, carajo. Totalmente merecido. Justicia, viejo. Justicia. Qué bien la ganó Tileman. Se salió a presionar. Se lo comió al jugador del Leeds. Asiste a Bardi y Bardi no falla. Bardi define muy bien. Se encuentra con el gol. Bueno, un segundo tiempo totalmente distinto. Se nos abre el arco en el segundo tiempo. Es como que los primeros 45 minutos son para guardarlos en un cuadrito de la explicación máxima de lo que es la mufa y que no te salga nada. El segundo tiempo arrancó y ya se nos abrió el arco. Buenas noticias. Igualmente el partido está 1-1, obviamente. Y de momento estaríamos yendo directamente a los penales. Sin alargue ni nada. Directamente a los penales, pero obviamente falta. Puede ganar los Leeds. ¿Podemos ganarlo nosotros? Sí, también. Puede pasar cualquier cosa. Pónela. Pasó. 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 Defina. ¡Sí! ¡Bardi! Ando una mosca dando vuelta acá que está insoportable. Todo esto nació de un quite de Varela. Todo esto nació de un tremendo quite de Varela. Ah, no, no, no. Por favor. Estás insoportable. Hermosa definición de Varela. De Bardi, perdón. Me quedé ahí pensando en Varela porque fue el que inició la jugada con un quite. Y de ahí sale la jugada y llega el gol. Lo damos vuelta en 15 minutos, segundo tiempo, lo damos vuelta. Increíble, ¿eh? Un segundo tiempo totalmente distinto para el Leicester, que de momento con este resultado estaríamos consiguiendo el pase a las semifinales de la Carabao. Soñando con... El fogón está pleno, ¿eh? No sé si escuchan los chispazos, pero el fogoncito está con Tutti. No sé con quién nos tocarán. Sí, es que pasamos, ¿no? Che, podemos... Ay, me lo podía haber comido hoy, ¿eh? Sale bien el Leeds. Bueno, realizamos dos cambios, chicos. A la cancha salió Varela, estaba cansadito. Cumplió gran partido de Varela. Incluso el hacedor o el iniciador del segundo gol. Estaba cansado de la cancha Andidi. Y a la cancha Badu, por Vardy. ¿Viene a ser doblete? Sí, pero le tengo mucha fe al holandés también. ¡Opa! No lo pueden parar igual a Madison. Lindo pase para Barnes. Segundo palo puede ser, pero no, 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 no. Me voy a frenar. Eh, tranquilo. Como vemos. ¡Opa! Abrí. Bien, excelente. Abrí. Pónel, a ver. Ah, creo que están los ahí, ¿eh? No. Ay, era buena. 80 minutos. Se nos va el partido. Tranquilo, Andidi. Sí, 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 Andidi, sí, Andidi, sí, Andidi. Sí, Andidi. Sí, Andidi. Toma. Parala y pégale. Hermos, Hermos. A semifinales. Excelente. Muy bien Andidi, ¿eh? Muy bien Andidi. Entró fresquito. Con esa frescura para presionar. Para morder la gana. Y después un pase espectacular para Badou. Que siempre el loco entra y moja. Excelente picocha. Dominio. Y adentro. Nada más. Sin complicaciones, Badou. 3 a 1. Pasamos. Justamente. Para mí. A semifinales. Arrancamos perdido 1-0 con un penal totalmente inventado. Vamos. Jugar frente al Chelsea por la Premier League. Otro partido clave. Porque los dos estamos ahí casi con los mismos puntos peleando para meternos a la Champions. Segundo partido, chicos. Frente al Chelsea por la Premier League. Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos con el once ideal de siempre. Con la presencia de Badou. En vez de Bardi. El único. Bardi. Como quieran pronunciarlo. El único cambio que hacemos. Después vamos con el once que tenemos siempre. Varela al banco. Ya está empezando cada vez más a ganarse más la consideración en el equipo. Todavía no como titular, obviamente. Pero sumando muchos minutos siendo tan joven. Me gusta. Así que me gusta Varela para empezar a darle minutos. Comienza entonces el partido. Tenemos enfrente al gran Chelsea. Nada más y nada menos que el último campeón de la Champions. Hablando no en FIFA, sino que en la vida real. Tocamos. Corre, me para el Chelsea. Arriba, ¿eh? ¡Uy! ¿Cómo se anticipó C.H? Igual la tocó el arquero afuera. Entonces se saque de arco. Pero qué frentazo metió C.H. Buen anticipo. Avisó el Chelsea, ¿eh? Avisó el Chelsea. Ay, no llega. Sí llega. Excelente. Vaya Badou. No. Hay que frenarse. Hay que frenarse. Hay que ir tranquilo. Iba a tocar para afuera, pero... ¡Epa! Una entrada. Se pica el partido. Dura patada de Souma que se lleva la tarjetita amarilla. Y salimos con... Soy un cu. Eh... ¡Uf! Bueno. Bueno. Paren un poco. Paren un poquito. Ahora el Englet. Que lo compra el Chelsea. Roja. ¿Le vas a caer roja? Se te terminó el partido, papá. Es pulsado. Chau, el Englet. Vamos, ¿eh? Uuuh... Totalmente de atrás. No sé si he pagado. No sé. FIFA tiene un pedo. A ver. Eh... ¿Le pego? Vamos a pegarle. 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 Tendí de colocarse. Hacer unos pasos al costado. Y agarrarla. Pero... Me gusta la pegada de Madison, ¿eh? Esa estaba bastante... Mirá. Ahí está la marca del... Del... Del aerosol. Estaba bastante lejos, ¿eh? Demasiado bien le pegó. Ay, qué buen paso le mete 8. Me está ganando un 1-1. No sé. Llega el gol del Chelsea. Marcamos mal ahí. Y es el Chelsea, chicos. Por más que esté con 1-1. No deja de ser el Chelsea. Creo que lo hizo... Timo Werner. Sí. Gol de Timo Werner. El tema es que por Premier... Se nos complica, ¿eh? Si no ganamos este partido. Si nos queremos meter en la Champions. Igualmente... Si llego a meterme en la Champions, chicos... Aclaro ya de entrada que voy a hacer una temporada más. Dale. Solamente jugando Champions, ¿eh? Nada más. O sea, full Champions. El resto lo simula absolutamente todo. Jugaría los 6 partidos de Champions en 3 gameplays o en 2 gameplays. Y después a partir de los octavos, si es que paso, sucesivamente así. Porque no quiero extenderla mucho tampoco. Bien, soy Junko. Dale por acá abajo. ¡Ay! Buen anticipo. Buen anticipo. Medio. Buena. Falta. Falta de Sijic. Otro amonestado. Está empezando a ponerse nervioso el Chelsea. Está ganando encima. Bueno, Madison. Pero que tenga derecho el banco a quejar. Dale, nene. Si era amarilla era correcto. Dale, nene. Yo creo que le va a dar algo, ¿eh? Una gran oportunidad para conseguir el empate. Me encanta. ¡Ah! Y falto esquinarla más. Che, igual Mendy. Da un pasito del costado y la agarra. Y hace parecer como que el tiro libre fue, digamos, malo. Pero fue muy bien colocado. Pero Mendy hace ver todo fácil, ¿eh? Increíble. Bardi a la cancha por Badoo. El cambio que hacemos. Seguimos perdiendo 1-0 con uno más. La verdad que está haciendo un partido muy inteligente. El Chelsea. Buena marca. Meten. Es tremendo como está metiendo el Chelsea, ¿eh? Tremendo como está metiendo el Chelsea. Sigue tocando. No, bueno. Me parece un montón la patada de acá de meter Rüdiger, ¿eh? ¿Tenía amarilla? ¡No! Tenía amarilla, Solma, y no lo echa. ¡No! Ander a la cancha. No, por favor. Era roja. Era el segundo pulsado, ¿eh? Muy agresivo estuvo el Chelsea en este partido. ¿Qué le pasó? Fofana. Uy, Fofana. Pero no, es que no le puedo pegar con Fofana. Dale, Madison. ¡Nah, wey! Va picando la pelota. Derechito al palo. Y le quedan las manos a Mendy. Arriba. Increíble, ¿eh? Increíble. Bien. Sigue atacando. Se van a seguir tirando a borrar estos. Están al límite del Chelsea. Abre ya. Bien. Excelente. ¡Oh! No, no, no. Ricardito a medio. ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Sí! ¡Qué buena pared! ¡Qué bien Telemans! Y Bardi, que se está encontrando con el arco. ¡Ojo con Bardi! O Bardi. No sé dónde poner el acento. Creo que es Bardi. Linda. ¡Qué buena pared! ¡Qué buena! ¡Ay, mirá, mirá, mirá! Acá. Acá, acá. ¡Tuki, tuki! Esa devolución de Telemans. Esa devolución de Telemans de primera. Para empatar el partido. Justo a los 90. Y al menos no perder. Y justamente, creo yo, llevarnos, aunque sea, un puntito. En este durísimo partido que tuvimos frente al Chelsea. Que la verdad que propuso un juego agresivo. Jugó al límite. Y nos podemos llevar un empate. Chicos, gracias a todos por el aguante. Por acá voy a ir dejando el gameplay. Un buen like, se agradece una banda si llegaste hasta acá. En el siguiente vamos a estar jugando seguramente... Ah, esperen. Antes de irme, el que quiera quedar, si quiera ver contra quién jugamos. La semifinal de la Carabaoca. Se puede lograr y lo puede ver rapidito. Vamos contra el City. Y la otra es Chelsea-Liverpool. Bueno, estamos ahí entre los tres mejores equipos de Inglaterra. Y nosotros ahí para enfrentar al City. Que no sé si será en el siguiente gameplay. Si es antes de la Europa. A ver, vamos a mirar. Tenemos City-Copa acá. Sí, es... Ah, casa de City-Vuelta. Ok. Vamos... ¿Esto qué es Copa? Ah, esta la voy a simular. Vamos a ir acá. Próximo gameplay, semifinal de Carabao. Ida y vuelta en un mismo gameplay. El resto lo simularemos. Gracias, chicos, por el apoyo. Y en el siguiente video nos vemos con mucho, pero mucho más. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!